¿Qué es lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Y por qué la información que nos llega está tan tergiversada? Decía Noam Chosky que hay varias formas de manipular a la gente. Una de las formas es idiotizarles, hablándoles como si fueran idiotas. Y así tendrás una respuesta acorde a tu pregunta. Otra forma es ser un maniqueo, en el sentido de estos son los buenos y estos son los malos. Que también es una forma de infantilizar y de idiotizar a la gente, aunque estos son términos que no tienen que ir de la mano. Hay niños que son mucho más inteligentes y hacen preguntas más inteligentes que los contenidos de los medios de comunicación. Básicamente, ahora mismo, se están planteando las cosas en la revolución ucraniana de dos maneras. Una es, los europeos son los malos. La otra es, Rusia es la mala. Y hay una tercera opción que es la que yo os quiero proponer. La primera opción dice lo siguiente, Rusia es la mala. ¿Qué ocurre? Que los ucranianos, el pueblo de Ucrania, quiere ser europeo. Y quieren el estilo de vida europeo y el estilo de vida europeo. Como si fueran, no, a lo mejor los alemanes. Pero los españoles, ya ves tú, con 16 millones de parados, no sé cuántos parados tenemos, imagínate. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Ellos quieren ser, es un tema que ellos quieren ser europeos. Entonces, Rusia es muy mala. Y Rusia, como Ucrania está entre medias de Europa y Rusia, pues Rusia quiere poner sus radares de alerta temprana para que de esa manera los misiles de la OTAN sean interceptados. Así que se trata de un tema militar, pero también se trata de un tema económico. Porque Ucrania es un mercado de 40 millones de personas y le produce, pues, ciertos... Son muchos compradores. Y Ucrania, los productos que consume son productos rusos. Por lo tanto, a los rusos les interesa que ellos sigan comprando y sigan ingresando divisas. Opción 1, los rusos son los malos. La opción 2, la opción 2 es los europeos son los malos. La OTAN quiere usar a Ucrania como un sistema antimisiles y que forme parte del escudo antimisiles de Estados Unidos y de la OTAN en general, ¿no? Porque la OTAN prácticamente es Estados Unidos. Sí, hay algunos países más, pero aquí el que parte de la PAN es Estados Unidos. También ocurre que Europa tiene en su balanza de ventas y compras Ucrania le vende más a Europa de lo que le compra Europa. Y esa balanza es deficitaria en 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, Europa quiere anexionarse a Ucrania para que, al estar dentro de Europa, obligarles a comprar productos europeos y de esa manera su balanza de pagos sale favorable a Europa. Además de esto, en esta segunda oposición, que es Europa es la mala, un ministro alemán, así como una comisaria europea y varios políticos europeos, han aparecido dando discursos a la oposición y a los manifestantes. Entonces, esto dice Rusia que es una injerencia en los asuntos de Ucrania y que es intolerable. Y esto es cierto. Esto, igual que todo lo demás, todo lo demás es cierto, pero esto también es cierto. Y sí, es intolerable. Dice Rusia, y dicen algunos medios rusos, ¿Se imaginan que Rusia y políticos rusos aparecieran en el 15M o en Occupy Wall Street dando discursos a los manifestantes? Pero es peor aún, porque ONGs estadounidenses a favor de la democracia están financiando con 15 millones de dólares, que eso es calderilla, a la oposición. A la oposición. Así que aquí hay una injerencia de la Unión Europea y Estados Unidos como títere de la Unión Europea en los asuntos de Ucrania. Y que es una minoría, que es financiada, etcétera, etcétera, etcétera. Además, está habiendo manifestantes de extrema derecha, se están viendo runas runas que usaban los nazis en Ucrania, banderas de los colaboracionistas con los nazis en Ucrania ante el silencio de la Unión Europea. Bueno, esto es anecdótico y esto le da un poco de color. Es cierto, yo he visto las fotos, lo que yo no sé es si en esta campaña de desinformación cuál es la envergadura de estos partidos de ultraderecha. Bueno, pues estas son las dos posiciones, los buenos los rusos o los buenos son los europeos. Básicamente. Hay una tercera opción y la tercera opción que es la que yo os propongo después de leer mucho y me gustaría si algún ucraniano está viendo este vídeo por favor que me corrija. La tercera opción es el pueblo de Ucrania pierde. La tercera opción es dicho por vídeos que he visto en internet de ucranianos esto no se trata de la Unión Europea o Rusia esto se trata de dos temas de corrupción corrupción política y de democracia y libertades. ¿Os suena esto, amigos españoles? Porque el 15M iba de corrupción iba de democracia y iba de libertades. Así que esto no se trata de Unión Europea sí o no. Esto se trata de un asunto interno de descontento con los políticos corruptos. Y esto no lo dicen los medios, ¿a que no? Esto no lo dicen los medios. Por lo tanto sí, es un asunto interno y hay vídeos en internet donde el pueblo de Ucrania dice gente de Ucrania estudiantes, jóvenes dicen apoyadnos hablad que nosotros no somos fascistas no somos terroristas que somos gente normal y que esto no va de Unión Europea sí o no. Esto va de corrupción y etcétera, etcétera. Yo tengo aparte de todo esto tengo una gran duda y la gran duda es que ¿para qué quiere entrar Ucrania en la Unión Europea? Alguno pensará ah, ya está el fascista este que no quiere que los extranjeros entren. No. Mirad si Ucrania entra en la Unión Europea van a ser no va a haber fondos europeos al desarrollo para ellos porque ya no quedan no quedan fondos no se va a ver beneficiada de fondos de ayuda. Por otra parte la Unión Europea le va a imponer que compre productos europeos y los van a empobrecer más. Además además Ucrania va a tener que invertir decenas de miles de millones de dólares decenas de millones de dólares en alcanzar los estándares europeos a nivel tecnológico. Eso significa recortes impuestos pobreza más pobreza y además el pueblo de Ucrania que quiere libertad y democracia se le va a imponer un parlamento europeo y un presidente del Consejo de la Unión Europea al que no han votado que gana más que Obama y cuyas leyes y decisiones tienen más peso que su propio parlamento nacional. Esto es lo que nos ha pasado a los españoles. A los españoles se nos ha impuesto un parlamento europeo cuyas leyes pasan por encima del parlamento nacional. Es decir aquí en España tenemos un parlamento que da igual lo que vote porque lo que sale del parlamento europeo va a misa en términos españoles. Es decir manda el parlamento europeo es el que importa y la normativa europea es la que se impone. Y luego también tenemos a un señor presidente del Consejo de la Unión Europea que es un tío que gana más dinero que Obama. Un belga cuyas decisiones y cuya función y esto viene en la página de la Unión Europea es dirigir el rumbo de la Unión Europea y ser un representante exterior. ¿Sabéis quién es ese tipo? Al que no habéis votado y es vuestro presidente ese tipo que manda más que Rajoy y gana más dinero que Obama Herman Van Rompuy Ese es vuestro presidente de verdad. Como decían en la guía del autostopista galáctico es necesario que haya un presidente mundial de la galaxia porque todos sabemos que el que manda es otro. Pues sí está muy bien que tengamos bueno está muy bien está muy bien que tengamos a Rajoy entre comillas porque el que manda es otro es Van Rompuy lo que él mande se impone se impone y pensáis que las directrices como dice la Unión Europea que dice que su papel es fijar el rumbo de la Unión Europea lo veis en la televisión al presidente del Consejo Europeo lo veis en la tele hablar mucho ¿sabéis qué tiene en su cabeza sobre el rumbo de la Unión Europea? cuáles son sus planes cuál es el camino que quiere que sigamos no lo sabéis no lo sabéis porque no sabéis ni quién es ni cómo se llama no sabéis cuáles son sus políticas no lo veréis hablar en televisión veréis a los del PP y a los del PSOE pegándose entre ellos pero eso es un circo para que os tengáis entretenido y para que penséis que en España existe una cosa que se llama derecha y otra cosa que se llama izquierda y están enfrentadas y son los mismos los mismos marionetas pero el que los controla es la misma persona no estoy diciendo que sea Van Rompuy quiero decir que no valen para nada son los mismos entonces a veces pensamos ¿no? pobrecitos los coreanos del norte ¿no? que les han impuesto un presidente y los españoles y los europeos nos han impuesto un parlamento y un presidente bueno, alguno dirá no, pero el parlamento europeo votamos sí ¿y al presidente del Consejo de la Unión Europea lo has votado? no porque lo votan los jefes de Estado es decir Rajoy y sus amigos les votan vete tú a saber obedeciendo a qué presiones a qué presiones y a qué intereses y a qué dame y te doy así que ¿qué democracia es esa? ¿qué democracia es un parlamento que va a pasar por encima del parlamento nacional un parlamento que para lo único que vale es para que tengamos a un montón de tíos cobrando dinero y formando parte en un montón de comités y cobrando sueldazos y viajando en primera clase y con coches oficiales y con dietas bestiales y unos partidos políticos que se han subido el presupuesto de cara a las elecciones europeas un 28% sí, sí, sí tomad nota los partidos políticos han votado que se suban el presupuesto un 28% ¿sabéis cuánto han subido las presiones? ¿sabéis si ha subido el salario mínimo? cacahuetes ¿verdad? cacahuetes bueno pues esta es la democracia a la que algunos dicen que aspiran los ucranianos pues si te vas a si vas a peor más vale que te estés quieto así que mi apoyo al pueblo de Ucrania mi apoyo a las manifestaciones y mi desprecio más absoluto a los medios de desinformación imaginaos que vivierais en el año 1940 en la Alemania y tuvieras en tu casa un aparatito de radio el aparato de radio del pueblo que el ministro de propaganda el doctor Goebbels al que llamaban con muy mala intención el enano venenoso pone en casa de cada alemán y de ese aparatito salen 24 horas de propaganda nazi 24 horas de propaganda política bueno pues eso es exactamente lo que tenemos en España propaganda en varias cadenas propaganda en varias cadenas ¿qué está pasando en Ucrania? yo he tenido que leer pues lo que he encontrado en internet porque si ves la televisión en el telediario te vas a encontrar que la mitad del telediario es deporte es decir fútbol la otra mitad son accidentes de tráfico encuestas a pie de calle asesinatos de género el hombre que mata a la mujer y luego se suicida y alguna tontería del parlamento de diputaditos gritándose y política internacional noticias internacionales no hay no hay así que si quieres saber lo que pasa afuera de España tienes que buscar internet que todavía es libre por favor informaos desintoxicados del veneno propagandístico político de las cadenas de televisión que no son más que estómagos agradecidos al servicio de la banca y de otros no soy un tío de izquierda que alguno diría este tío es un comunista no soy un liberal en el más amplio sentido de la palabra pero un liberal total creo que tiene que haber más libertad y los estados tienen que ser más débiles y tiene que haber una separación de poderes real etcétera etcétera por lo tanto me indigna muchísimo todo lo que se está ocurriendo de cara a Ucrania y mi apoyo al pueblo de Ucrania informaos sed libres y no dejáis que os manipulen desdevidasenred.com un saludo y hasta pronto